Ok, vamos a hablar de la columna vertebral en su porción dorsolumbar. Primeramente tenemos que hablar de qué es la columna vertebral, o lo que se conoce como el raquis, ¿ok? Hablamos de que esto puede tener muchos conceptos y muchas variabilidades a la hora de definirlo, pero hablemos de conjunto de segmentos en la parte axial de nuestro cuerpo, la cual se divide en distintas regiones. Tenemos aquí una superior cervical, tenemos una torácica, tenemos una lumbar y tenemos una sacra, ¿sí? Algunos incorporan el cemento coxis y es el sacro coxis. Entonces, ok, hablamos de que tenemos siete cervicales, tenemos doce torácicas, cinco lumbares, cinco sacras y en tal caso coxis tenemos cuatro, ¿sí? Vale, ese número de sacras y coxis es variable, pero es el más común, ¿ok? Entonces, importancia de la columna vertebral. La columna vertebral es importante en muchísimos tipos de formas, ¿ok? Pero dentro de una de esas es este que está aquí, dice Cg. Hablamos de que Cg es el centro de gravedad, que está ligeramente por delante de ese dos. Ese centro donde convergen todas las fuerzas de nuestro cuerpo para a su vez equilibrarse y poder distribuirse el resto del cuerpo para que usted se pueda mover. Ya por ahí esto es importantísimo, ¿ok? Hablamos de médula, médula espinal, ¿ok? Hablamos de que una de las tantas funciones que tenían los huesos cuando veíamos parte de anatomía es que ellos tienen sostén, ellos ayudan a moverse y todo aquello. Una de esas es la protección. Como los huesos del cráneo protegen adentro al cerebro, pues la columna vertebral por dentro tiene a la médula espinal protegiéndolo, ¿ok? Ayuda a distribuir las cargas entre otros. Entonces, la predisposición de raques. Lo que quiero enfocar aquí es que por lo menos el 95% de la población mundial, según Harvard, ha sufrido algún problema a nivel de la columna vertebral. Es tanto que casi cualquier movimiento que vayamos a realizar tiene que ver en algún momento con lo que es la columna vertebral. O si realizamos movimientos de la columna vertebral, dependiendo de cómo lo hagamos, que vendría siendo esto aquí, mecanismos patomecánicos, puede verse implícita, puede verse afectada, ¿ok? Hablando de que 95%, volviendo a la idea inicial, que 95% de las personas del mundo, según Harvard, por lo menos ha sufrido un dolor a nivel de la columna vertebral, ya sea cervical, lumbar, torácica, lo que sea. Alguno ha sufrido alguna vez dolor en la columna, es decir que es una de las regiones más afectadas, ¿ok? Esto es de los movimientos que les había mencionado, de cómo usar o cómo no usar la columna, puede verse, puede verse según el sedentarismo, es decir, a la no actividad, ¿ok? Actividades de vida diaria, es decir, en qué nos desenvolvemos si es una persona que está todo el día sentada, o en tal caso es una persona que está todo el día limpiando en la casa, que tiene la predisposición a hacer flexión, extensión de tronco cada rato, ¿ok? Y dependiendo de la vía laboral o deportiva, ¿ok? Esos deportes mantienen la tendencia a desplazar mucho el tronco, ¿ok? Hablamos de que son más predispuestos a lesionar el ráqueo o la columna vertebral, alterando estos tres principios básicos, se le conoce como equilibrio, economía y confort, ¿ok? No hablemos de economía a nivel de un país, sino eso de equilibrio, economía y confort, es que aunque a usted le parezca, vamos a decir, colocándome aquí de lado, aunque a usted le parezca que estar así doblado, como dicen por ahí, que le parezca estar así doblado, es poco ergonómico, no es lo más correcto para su columna, aunque no sea lo correcto, entonces si su cuerpo detecta que así usted tiene menos gasto energético, lo que le genera lo que se llama economía, su cuerpo va a tener la tendencia de manera involuntaria a llevarlo a esa posición una y otra vez, no importa que usted se ponga como un soldadito, en algún momento va a volver a recaer esa postura doblada, por así decirlo, en el tipo coloquial, ¿ok? Lo cual le va a generar un confort y le va a generar equilibrio, ¿ok? Bueno, equilibrio desde el punto de vista, vamos a decir, perceptivo, que usted siente que así está mejor, por supuesto que en su columna después le va a pasar factura con eso. Las curvaturas de ráquina, ¿ok? Ya habíamos mencionado que tenemos una cervical, tenemos una torácica, una región torácica, una región lumbar y una región sacrocochilla. Problemas de sacra, más que todo. Problemas de sacra, más que tenemos curvaturas fisiológicas, ¿ok? Curvaturas fisiológicas, la existencia de estas curvaturas aumenta la resistencia de ráquina a las fuerzas de compresión axial, ¿ok? Vamos a tenerlas en lordosis y sifosis, ¿ok? Ajá. Debes saber que la columna vertebral no es una estructura, como lo estoy haciendo acá, totalmente recta. Ella es curvilínea, ¿sí? Entonces vamos a tener, vean acá, aquí tenemos en cervical, va a ser una curvatura lordosis y la torácica va a ser sifosis. La lumbar va a ser lordosis y la sacrocochilla va a ser sifosis. Ajá. ¿Qué queremos llegar con esto? Aquí coloqué dos términos que se llaman concavidad y convexidad. ¿Sí? Entonces, voy a esto. Cuando hablamos de concavidad, vamos a ponerle este ejemplo aquí, vamos a dibujar aquí arribita. Eh, hablamos de que es algo hueco, algo que tiene, no totalmente hueco, pero una de sus principales porciones, ella es hueco. Vamos a ponerlo así. Esto, específicamente aquí, eso vendría siendo concavo. De hecho, no me acuerdo, cuando yo era estudiante, no me acuerdo quién fue que me dio ese, como enemotecnia, que me dio cóncavo, como de cava, la cava donde uno guarda, cuando va a la playa o que en una reunión guarda hielo, guarda refrescos, guarda agua, qué sé yo. Entonces, cóncava, algo hueco, donde puedes guardar. Entonces, ahí podemos encontrarle cóncava. La convexidad va a ser totalmente contraria, ¿ok? Vamos a tener que este va a ser convexo. Veanlo también como una pieza de un rompecabezas. Acuérdense que hay una pieza de un rompecabezas donde hay como un espacio para que venga otra pieza, otro rompecabezas y encaje ahí. La parte que es huequita es cóncava y la que no es huequita, la que tiene una prominencia, vendría siendo convexo, ¿ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Vamos a tener, mirando la columna vertebral, vamos a tener que la curvatura lordótica cervical, esta primera que vamos a desglosar aquí, ella es lordótica cervical, pero ella vendría siendo, perdón, convexa, ¿sí? Tiene la tendencia a ser convexa. Lo que pasa es que esto es muy importante que lo asemejen es que dependiendo donde usted la vea, recuerden que topográficamente esto es anterior y esto es posterior, ¿ok? Entonces, si usted la ve desde el punto de vista anterior, ella está prominente, vendría siendo convexo en sentido anterior. Si usted la ve atrás, ve acá atrás, se forma como una especie de huequito, vendría siendo cóncava posterior. Entonces, si nos vamos ahora a la torácica, si usted se da cuenta en el punto de vista anterior, ella es cóncava, ella es ahuecada, cóncava anterior, convexa posterior. Si nos vamos ahora a la lordótica lumbar, es prácticamente la misma que en cervical, ¿ok? Conveza anterior, cóncava posterior, ¿sí? Dependiendo de donde lo vea. O sea, me gusta darle estos dos puntos de vista porque hay muchas bibliografías que ya hablan, La curvatura lordótica cervical, convexa anterior. La torácica es cóncava anterior y la lordótica es convexa anterior. Y siempre mencionas nada más la parte anterior y las otras también tienen su importancia. Puedes saber que por un lado es este y por el otro lado es esto, ¿ok? Entonces, y la sacra vendría siendo igual que torácica. Vamos a tener que es cóncava anterior y convexa posterior, ¿ok? Entonces, esas son las curvatorias lordóticas, lo cual me ayuda a distribuir las cargas de nuestro cuerpo como tal, de la columna vertebral, ¿sí? Aumenta la resistencia a fuerzas de compresión axial. Cuando hablamos de fuerzas de compresión axial son fuerzas longitudinales que caen de arriba a abajo de la columna vertebral, ¿ok? Variaciones patológicas. Tampoco vamos a mencionar mucho sobre eso, pero dependiendo de cómo usted usa su columna vertebral, esas curvaturas se pueden acentuar. Hablemos de la cervical, que es convexa en sentido anterior. Ella se puede hacer muchísimo más convexa, dependiendo de cómo usted siempre tenga la columna. Son cosas mucho más avanzadas, por supuesto, pero ella tiene la tendencia de volverse muchísima más convexa en sentido anterior. Vamos a exagerarlo aquí. Es como que se hiciera esto. A eso se le conoce como hiperlordosis y si la sifosis tiene la tendencia de irse más hacia posterior, se le conoce como hipercifosis, aumenta el tamaño. Vamos a decir la posteriorización, ¿ok? Y en la novedosa se aumenta la anteriorización. Hay casos donde se le conoce rectificación, donde las curvaturas ya no son curvas, sino que literalmente se vuelven rectas, ¿ok? Es decir, se vuelven todas lineales, lo cual no es lo correcto. Nuestra curvatura, nuestra raquia, no debe ser lineal, él debe ser curvilíneo, ¿ok? Entonces hablamos de la vértebra y cómo está compuesto. Claro, temas de anatomía, pero igual yo toco son las partes principales, ¿ok? Vamos a tener que esto que está aquí se le conoce como cuerpo vertebral, ¿sí? Hablamos de que esta piecita que tenemos aquí se le conoce como apófisis espinosa, que es la parte posterior, que es la que podemos tocar cuando tocamos unas peloticas atrás, eso vendría siendo la apófisis espinosa. Esto que está a los lados vendría siendo apófisis transversa, una derecha, una izquierda. Vamos a tener este anillo que está aquí, se le conoce como arco vertebral, pero usted lo puede dividir en dos partes, en la parte que está aquí solita se le conoce como pedículo y en la parte que está aquí atrás se le conoce como lámina, claro, esto es un pedículo, otro pedículo, esto es una lámina y esto es otra lámina, ¿sí? Ellos en conjunto, pedículo y lámina, pedículo y lámina, forman lo que es el arco vertebral y vamos a tener unas apófisis articulares, ¿sí? Vamos a tener cuatro en total, pues si se dan cuenta tenemos dos transversas, una espinosa, tenemos dos láminas, dos pedículos, dos cuerpos, vamos a tener cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores, ¿ok? Derecha e izquierda, por supuesto, apófisis articular superior derecha, apófisis articular superior izquierda, apófisis articular inferior izquierda, apófisis articular inferior derecha. Ahora dividiámonos según sus pilares, ¿ok? he de destacar que el pilar anterior está compuesto por el cuerpo vertebral y por los pedículos, el resto, lo que vendría siendo desde apófisis articulares, apófisis transversa, lámina y apófisis espinosa, se le conoce como pilar posterior, ¿ok? Eso se me había faltado mencionarlo, pilar anterior, solo cuerpo vertebral y pedículo, el pilar posterior, todo el resto. Hablamos que el pilar anterior tiene una función de tipo de soporte mecánica, es que de hecho, hablémoslo, lo vamos a mencionar más a fondo, entre los cuerpos vertebrales vamos a tener algo muy popular que se conoce como disco intervertebral, ¿cuál es la función de los cuerpos con ese disco? Que es como una especie de almohadilla, vamos a decirlo así, es de soportar las cargas y distribuirlas, ahí es donde sacamos nuestra función de soporte mecánica. Y el pilar posterior, que vendría siendo esto, que es donde tenemos las apófisis articulares, la apófisis espinosa, la apófisis transversa, es más de dinamismo, es donde se deslizan las carillas articulares para darle movilidad a la columna vertebral, ¿ok? Entonces tenemos algo que se conoce como unidad funcional, muy importante conocerlo, ¿ok? Entonces ya sabemos que tenemos un cuerpo vertebral, ¿sí? Y en el medio tenemos un disco intervertebral, que ahorita vamos a profundizar mucho más. Entonces, cuando hablamos de una unidad funcional, hablamos de que está compuesta por una vértebra superior, una vértebra inferior, o un disco intervertebral. Vamos a ponerlo de esta forma. Porque esto puede variar. Vamos a hablar de que esto es C3, C4. Hablamos de una vértebra superior, ¿sí? Si nos enfocamos en esas dos, esto tiene que decir si se enfoca en esas dos, te habla de una vértebra superior, una vértebra inferior, ¿ok? Con su disco intervertebral, por supuesto. Esa es la unidad funcional de C3, C4. Pero esto puede variar. Vamos a colocar que ahora tenemos C5. Eso es cuando estamos observando C3, C4, pero ahora tenemos C5. ¿Cómo cambia la jugada aquí? Ahora, esto es C3, C4. Si usted lo ve ahora, desde C4, C5, vamos a ponerle aquí el corchetico, ahora, usted tiene que observar cuál es la superior y cuál es la inferior. Si se da cuenta entre C4, C5, ahora tenemos que C4 vendría siendo la vértebra superior, y C5 vendría siendo la vértebra inferior. Esta es la unidad funcional de C4, C5. Y así va a ir variando de arriba a abajo. Si colocamos ahora C6, ¿cuál vendría siendo la superior? C5 es la superior, C5 es la superior, C6 es la inferior. Todo depende de dónde lo esté observando, ¿ok? Entonces, tenemos que la unidad funcional está compuesta por una vértebra superior, una vértebra inferior, y su disco intervertebral, ¿ok? Algunos le llaman vértebra supradyacente, porque la que está arriba y una infradyacente. Eso es la unidad funcional. Hablamos de esto que está acá, que es la metámera, lo cual debe ser complementado con parte de neuronatomía, pero vean que aquí tenemos el cuerpo vertebral, vean que aquí tenemos apófisis transversa, aquí está la lámina, aquí está la apófisis espinosa, ¿sí? Aquí estarían los pedículos, eso no se ve bien, o los seccionaron, pues. Entonces, en medio de todo eso es donde alojamos lo que es la médula espinal, ¿ok? Entonces, hablamos de que en ese medio hablamos de que tenemos la médula, la cual tenemos ya de neuronatomía, hablamos de que esta es una parte anterior y esta es una parte posterior. La parte anterior emite raíces motoras y la parte posterior tiene una recepción de fibras sensitivas. Entonces, hablamos de que la unión, vean que aquí tenemos las fibras anteriores y las fibras posteriores, hablamos de que la unión de esas de esas dos vamos a decir raíces o prolongaciones, me genera algo que se llama metámera, ¿sí? Hablamos de fragmentos de la médula que contiene una aferencia y una eferencia. Hablamos de aferencia cuando es información sensitiva y hablamos de una eferencia, una raíz motora, hablamos de eferencia, perdón. Entonces, esta es la motora y esta vendría siendo la sensitiva. Entonces, esa zona donde ellas casi que se cruzan, a eso se le conoce como metámera, fragmento de la médula que contiene una eferencia y una eferencia, ¿ok? Relación de la columna con el resto del cuerpo con los segmentos apendiculares, ¿ok? Vamos a hablar de que voy a ver si tengo espacio aquí. Solo tengo un espacio para hallar. Bueno, vamos a colocarlo aquí. No, bueno, ahí mismo creo que hay espacio. Vamos a decir que esto es C5 y esto es C6. la médula espinal está a lo largo de ella, ¿verdad? Entonces, ella emite sus raíces motoras y ella recibe sus raíces sensitivas. Cuando hablamos de la metámera es prácticamente que está dentro de la columna vertebral. Vamos a decir que está en todo este centro, ¿sí? donde yo estoy marcando una pelotica roja. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Dice, relaciona la columna con el resto del cuerpo. Esto es importante porque es relacionar, ¿ok? Hablamos de que vamos a decir C5. Eso ya es de neuroanatomía. C5 se encarga de, vean, esto que está en esta región que está aquí donde yo estoy señalando que vendría siendo a nivel de parte de su brazo y antebrazo en su porción más lateral, ¿sí? Esto que está aquí. De hecho, les invito a que busquen dermatomas C5 si no se observan el video. Hablamos de la región lateral. Esa región, esa región donde les acabo de señalar, hay nervios, ¿ok? Los cuales recogen una información específicamente de aquí. Eso se divide por regiones. Esta parte aquí, aquí hay una parte que se llama C6, esta C7, esta vendría siendo C8, ¿sí? Por llegar al caso de C5, si usted pierde la sensibilidad aquí, lo más básico es pensar, oye, mira, el problema está aquí, ¿sí? Porque vamos a tener que no estar recibiendo información sensitiva aquí, mira, vale, ¿qué tendrá ahí en la piel? ¿Qué tendrá de qué? A veces no es qué es lo que esté ahí. Vamos a decir que eso es como un cablecito que llega hasta la médula espinal y hasta el último recorrido que vendría siendo aquí, ¿sí? Que es donde está la médula hasta aquí, se puede dañar y si se daña, así sea el último eslabón antes de que llegue a la médula espinal, usted puede dejar de sentir a qué quiero llegar con esto, que la lesión puede ocurrir aquí en el brazo y antebrazo o puede ocurrir aquí en el hombro o puede ocurrir aquí en el trayecto de ese nervio. Si alguna de sus partes es dañada, la información no va a llegar a la médula espinal por lo cual usted no va a sentir. Entonces, eso es, siempre pongo este ejemplo, por lo menos una manguera cuando usted echa agua. Usted tiene, vamos a ponerlo de más específico, usted tiene una manguera y si usted la dobla en la puntica, en el vértice, cuando ya va a echar agua, si usted la dobla no sale agua. Si usted la dobla un pelín más atrás tampoco va a echar agua. Si usted la dobla, no pasa que, ah bueno, aquí tengo un cable, si usted lo dobla aquí, no va a salir agua. Si usted lo dobla aquí, no va a salir agua. Si usted lo dobla aquí, no va a salir agua y si lo dobla aquí tampoco. Así hasta que llegue hasta la parte donde está la perillita donde no va a echar agua. Si esa perillita también está otro día tampoco va a salir agua. Entonces es este mismo principio para las raíces sensitivas. Si hay un bloqueo neural aquí, no va a tener sensibilidad, pero si se bloquea acá tampoco va a tener sensibilidad. Si se bloquea acá tampoco va a tener hasta que, hasta el último punto, si no llega a la médula espinal, o sea, si la información cuando llega a la médula espinal, si se bloquea, si sea en el último paso, esa información sensitiva no se va a procesar. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero llegar con esto? Si usted tiene por poner un ejemplo a nivel de vértebras, con la vértebra se desvía por X o por Y, ya se desvía y me comprime una de esas raíces nerviosas de C5. Usted pierde la sensibilidad en su brazo y en su antebrazo en la parte lateral. ¿Qué le quiero decir con esto? Que lo que está en la periferia en su brazo ocurre el problema no tiene que ser acá. El problema puede venir de acá a nivel cervical porque ahí es donde está ocurrando el problema, ahí es donde me está obstruyendo el nervio por lo cual no puedo sentir. Es relacionar eso de que no todo problema en los brazos tiene que ser en los brazos. Puede venir directamente desde la columna cervical. ¿Ok? Igualito aplicado para los miembros inferiores con los nervios lumbares y todo aquello. ¿Ok? Entonces eso es lo importante de relacionar. ¿Ok? Componentes de la metamera tenemos seis. Tenemos dermatoma que corresponde a piel, tenemos miotoma que corresponde a músculo, tenemos esclerotoma que corresponde a huesos, articulaciones en general, hablamos de angiotoma que es a nivel vascular, tenemos viserotoma que es a nivel de vísceras y el neuritoma que es el propio nervio que da la inervación como tal. ¿Ok? Entonces, no toda alteración de la sensibilidad es neurológico o disfunción muscular, específicamente el trofino. Ah, eso con respecto a uno de los componentes hablamos de dermatoma y hablamos de miotoma. ¿Sí? Entonces, eso es prácticamente el mismo principio que les quise decir ahorita. Hablemos de miotoma que es de control muscular. ¿Ok? Hay unos miotomas que se encargan de hacer flexión de codo. ¿Sí? Que eso es a nivel neural. Es el nervio que le da la orden al músculo. Entonces, si usted no hace flexión de codo, usted puede pensar, oye, mira, el vicio brachial está afectado de una forma u otra y ese vicio brachial está afectado por su estructura, debe ser que está atrofiado, no tiene fuerza. Eso no es por eso. O sea, la estructura está indemne, él está totalmente voluminoso, funciona, vamos a decir que correctamente, pero el nervio que es el que da la orden no está funcionando correctamente. Él es el que, porque la estructura puede estar chévere, pero si no hay un jefe que le dé la orden, él no va a funcionar. Entonces, no toda alteración o disfunción muscular tiene que ver con el trofismo, es decir, con la estructura. no es porque el codo no haga flexión, usted puede decir, mira, es el vicio brachial, él está atrofiado, no, mira, no tiene la fuerza para contrarse, él la tiene. Lo que está fallando es a nivel neudal que el nervio está fallando, ¿ok? Entonces, ahí es donde vuelvo otra vez, puede estar fallando aquí o puede estar fallando aquí o puede estar fallando aquí. Esos son procesos evaluativos más profundos que ustedes ven a lo largo de la carrera. Tenemos algo que se conoce como las charnelas vertebrales, ¿ok? Hablamos de que son puntos de transición de fuerzas e inflexión entre las curvaturas. Entonces, concentrándose en mayores cargas constituyendo un punto débil en el edificio raquídeo, ¿ok? Ok. Tenemos una región cervical, tenemos una región torácica o dorsal, tenemos una región lumbar y una sacrococil. Entonces, puntos de transición e inflexión entre curvaturas. Perdón. Vamos a tener que ocurre cuando llegamos a la última vértebra cervical, que es C7, ahora pasamos a T1. Vamos a decir que es una transición, ya no estamos hablando de cervicales, sino que empezamos a hablar de torácica, aquí les marqué la primera charnela, de C7 a T1, ¿sí? Entonces, vamos a tener que pasamos todas las vértebras torácicas hasta que llegamos a la T12, que es esta que está aquí, a L1. Es una transición, ya no estamos hablando de torácica, sino que empezamos a hablar de lumbares, ¿ok? Y tendríamos L5-S1, que es la más popular de todas, ¿ok? Concentrándose en mayores cargas, constituyendo un punto débil en el edificio Raquite, ¿ok? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo como si fuera una, no sé, una muralla, la muralla china, que se yo. Hablamos de que son murallas, son estructuras sólidas, que para acabar con ellas, bueno, se necesita de algo muy fuerte, pero siempre, en algún momento, esa muralla necesita que le coloques una torre, ¿sí? Una torre para que haya un control o distribución de lo que sea, pues. Entonces, tiene que haber una torre y luego vuelve otra vez el resto de la muralla. En algún momento tienes que colocar una torre, ¿ok? Por estrategia, por lo que sea. Esa torre no tiene la misma consistencia que el resto de la muralla, es decir, que es un punto débil. Ese punto débil va a ser aquí en C7-T1. Vamos a decir que entre C7-T1 es la torrecita, ¿ok? Entonces, son las zonas donde más suele haber lesión a nivel de la columna vertebral, ya que es un punto débil, ¿ok? Entonces, se altera la distribución de cargas por disfunción estructural, ¿ok? Comúnmente en estas charnelas. Suele ser más común en el C5-S1, porque en el C5-S1 hablamos de que ya, vamos a ponerlo desde el cervical. Cervical tiene que sostener el peso de las 7 cervicales y la cabeza, ¿ok? Hablamos de que torácica, ahora, es como sumando, mientras más vamos bajando. Torácica tiene que ahora soportar el peso del cervical y de la cabeza, pero si te va bajando al lumbar, ahora el lumbar tiene que recoger el peso o soportar el peso de torácica y cervical. Entonces, vamos a ponerlo de otra forma, hablamos de esas torres humanas, pues, no es el mismo peso, vamos a hacer un dibujito aquí, esta es una persona, estas son dos, una torre humana, estas son tres, se colocan arrodillados uno encima de otro y tal, las hacen una torre humana. Por lo menos, si se ponen a ver la persona que está arriba, normal, pues, ya lo que tienen es concentrarse de estar ahí montado sin caerse. Estas dos personas tienen que sostener el peso de una persona, si se dan cuenta, ahora estas tres personas tienen que sostener el peso de estos dos y del que está aquí arriba. Vamos a decir que el que más está sufriendo es el que está más abajo. ¿Ok? Entonces, ahora si vamos aquí abajo, estas cinco personas tienen que soportar el peso de estas tres, de estas dos y de esta que está aquí. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la columna de cervical. Cuando va bajando, torácica tiene que soportar con esta y cuando va bajando, lumbar tiene que soportar el peso de esta y de esta que está aquí arriba. ¿Ok? Entonces, por eso es que, bueno, entre tantas cosas porque suele haber más predisposición a lesionarse. ¿Cómo se mueve globalmente el rack? Vamos a tener movimientos de flexión, extensión, rotaciones y inclinaciones. ¿Ok? Hablamos de flexión que también puede ser conocido como flexión anterior, ¿Ok? Que es cuando vamos hacia anterior, que cuando hacemos la típica flexión que todos conocemos, extensión o flexión posterior que es cuando vamos hacia atrás. ¿Ok? Y tenemos las rotaciones que son de este tipo, ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con no rotar el cervical porque son dos rotaciones distintas, ¿Ok? Hablamos de rotación cervical y hablamos de rotación torso-lumbar, ¿Ok? Y no es que simplemente que la rotación ocurra porque usted está moviendo las escápulas atrás y hacia adelante, no, que la rotación ocurra a nivel dorso-lumbar, ¿Ok? Inclinación tiene muchos nombres, puede conocerse como flexión lateral, inflexión, flexión exilateral o simplemente flexión lateral, que la vuelve a repetir, y lateroflexión, ¿Ok? Claro, puede hacerla derecha e izquierda. Esas fueron como generalidades, vamos un poquito también con dorso-lumbar, hablamos de que una de las principales articulaciones, porque tenemos dos, acuérdense, que tenemos el cuerpo vertebral y en el medio había un disco intervertebral, ¿Se acuerdan? Esta es una articulación, ¿Se acuérdense? Que aquí atrás viene el perículo, viene la apófisis espinosa, vienen las apófisis transversas y vienen las apófisis articulares superiores e inferiores, ¿Sí? Lo que constituía el pilar anterior, lo que constituía el pilar posterior. Entonces, entre cuerpos vertebrales, ¿Ok? La cara superior de una vértebra con la cara inferior de otra vértebra. Hablamos de la unión de una vértebra superior con una vértebra inferior, ¿Ok? Eso es una articulación, claro, es importante mencionar que esa articulación se puede dar gracias a que hay un disco en el medio, ¿Ok? Hablamos de articulación entre cuerpos vertebrales, una articulación de tipo anfiartosis de tipo sínfisis. En general, los movimientos de ella son los desplazamientos de los cuerpos vertebrales, ¿Ok? Mediatorización pasiva, aquí tenemos varios, como lo vendría siendo el no, este es el, vamos a decir que aquí tenemos un cuerpo y aquí tenemos otro cuerpo y en el medio hay un disco, ¿Ok? Entonces, tenemos que por delante de ese disco pasa un ligamento longitudinal y por detrás pasa otro ligamento longitudinal, ¿Ok? O sea, hablamos de que ellos nacen de la, porque ellos están desde, en toda la columna, ¿Ok? Nacen del apófisis vacilar del hueso archipital, hay por lo menos longitudinal anterior, se desplaza por la cara anterior de los cuerpos vertebrales hasta llegar a nivel del sacro. Y el otro es lo mismo que nace el apófisis vacilar pero se desplaza por la parte posterior de los cuerpos vertebrales, ¿Ok? Se le conoce como longitudinal anterior o como un vertebral anterior o vertebral común, ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el origen de inserción. Esto es importante, que el ligamento longitudinal anterior se divide en dos cintillas, dos laterales y una central más resistente, ¿Ok? Son por topografía. Hay que mencionar sobre ese disco intervertebral lo cual está compuesto por una, vamos a decir, una región más central que se le conoce como núcleo pulposo y una región más lateral que vendría siendo el anillo fibroso, ¿Ok? Hablamos de que a nivel lumbar el disco intervertebral es de 9 milímetros, hablamos de que torácico es de 5 y en cervicales de 3. Es decir que más chiquitos de cervicales se vuelven más gruesitos a nivel lumbar. Núcleo pulposo base de sustancia fundamental, ¿Sí? Una sustancia específica en ciertos componentes articulares 88% agua, ácido hialurónico y keratozulfato. No está ubicada exactamente central sino que está más cerca del borde posterior. Es decir que es un poquito más central posterior, ¿Ok? Pero está en el centro, pero un poquito más posterior. Y el anillo fibroso hablamos de que es una porción periférica compuesta por fibras concéntricas dispuestas en dirección oblicua. De hecho, no todas son oblicuas. Vean que son varias capas. Hay unas que son verticales, ¿Sí? Hay unas que son oblicuas en este sentido, hay unas que son oblicuas en este otro sentido y otras que son oblicuas en este otro sentido. Esto es lo que me ayuda más que todo a resistir las cargas, ¿Ok? Estado de pre-compresión o pre-tensión. Vamos a hablar del disco intervertebral como si fuera un elemento hidráulico el cual me ayuda a soportar las cargas axiales, ¿Ok? Hablamos de que el núcleo soporta el 75% y el anillo fibroso soporta el 25% gracias a un estado hidrofílico. ¿Sí? Vamos a decir que el disco intervertebral por la cantidad de líquido que tiene siempre está en un estado de pre-tensión. Vamos a decir que está como preparado para cuando venga la carga él ya está tensado y el pum él distribuye la carga. El más claro ejemplo para esto es como cuando usted va a abrir un grifo que es un chorro de agua por ahí como dirían por aquí. No es que usted abre el grifo y el agua tiene que venir desde la calle pujando una gel se entera de que tiene que venir el agua desde allá hasta donde se está abriendo. No. Ya el el agua ya está prácticamente ahí. Está prácticamente estancada esperando a que usted le dé el grifo para que abra una puertecilla para que ella salga el agua y ya está ahí. Pues ocurre más o menos lo mismo con esto. Él ya está tenso la estructura ya está tensa como tal está esperando a que ocurra una carga axial para él distribuir las cargas. Es un estado de pretensión él está siempre preparado para distribuir las cargas. ¿Ok? Comportamiento del núcleo pulposo del disco intervertebral en los movimientos generales de ráquis que habíamos hablado de que hacemos flecha, extensión, inclinaciones y rotaciones. Tenemos que cuando realizo la extensión que es hacia atrás vamos a tener que el núcleo pulposo se suele desplazar hacia anterior. ¿Ok? Es importante que tengan cuidado al mencionar no es que hablan de que el disco intervertebral se va hacia anterior no, el disco no, las fibras están ahí y el que se mueve es el núcleo que está por dentro él es el que se mueve. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago extensión el núcleo pulposo es el que se desplaza hacia anterior cuando hago flexión el núcleo pulposo se desplaza hacia posterior cuando hago inclinación vamos a hablar en el caso de que fuera una inclinación derecha los cuerpos vertebrales hacen esto que cuando se hacen las inclinaciones los cuerpos vertebrales hacen esta inclinación derecha acá inclinación izquierda para acá esto es importante que no lo había semejado así pero el núcleo pulposo se desplaza a la zona de menor presión vamos a decir que yo estoy haciendo extensión yo estoy yendo hacia atrás los cuerpos vertebrales hacen esto o sea vamos a decir que ellos como que buscan aplastar el disco intervertebral entonces el núcleo se va a ir hacia la zona de menor presión ¿sí? ah mira aquí se están chocando no yo me muevo para otro lado él se va hacia anterior cuando yo hago flexión él se va hacia posterior en las inclinaciones es igual cuando yo hago la inclinación derecha él se va hacia el lado izquierdo del núcleo pulposo cuando hago la inclinación izquierda el núcleo pulposo se desplaza hacia el lado derecho en la rotación ocurre algo distinto es como una especie de compresión el núcleo no se desplaza ocurre algo más bien que se le conoce como cizallamiento ¿ok? o sea vamos a decir que se comprime mucho ese disco intervertebral y tendríamos las otras articulaciones principales que suele ser muy olvidada acuérdense que vean aquí tenemos el la articulación o el pilar anterior que es donde está la articulación entre cuerpos vertebrales ¿verdad? que la era la de tipo sínfisis entonces aquí vamos a tener ahora la articulación sigo-apofisaria entre apófisis articular acuérdense que tenemos apófisis transversa a los lados ¿sí? tenemos una apófisis espinosa en sentido posterior tenemos unos articulares que iban dos arriba dos abajo entonces es artrovia a nivel cervical y torácica y trocoide a nivel lumbar ¿ok? entonces es lo siguiente dice apófisis articulares superiores y apófisis articulares inferiores vamos por lo menos hablar de que es la articulación C4 C5 esta sería su apófisis transversa si se dan cuenta esta es la apófisis espinosa vean que aquí tenemos una apófisis articular inferior esto a veces suele costar un poquito verlo acuérdense que son dos arriba dos abajo entonces tenemos vamos a hablar de una sola la apófisis articular inferior de C4 si usted quiere contactar con la vértebra para unir para generar la unión de C4 C5 él no puede contactar por topografía no puede contactar con las apófisis articulares inferiores de hecho si se dan cuenta ellas están así vean tenemos dos abajo y tenemos que él va a contactar con las superiores de la vértebra de abajo apófisis articular superior entonces suele ser un trabalengua espero que se pueda ver aquí vamos a hablar de que esta es la unidad funcional vértebra superior vértebra inferior eso quedó muy claro escúchese bien esto hablamos de que contactan las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba la vértebra superior apófisis articular inferior la que está debajo la que está en la parte de abajo de esta vértebra de arriba ellas van a contactar con las apófisis articulares de arriba porque topográficamente esto es superior esto es inferior topográficamente esto es superior esto es inferior porque cada vértebra es un mundo tenemos que contactan las apófisis articulares inferiores de la vértebra de arriba con las apófisis articulares superiores de la vértebra de abajo o la vértebra inferior ok si usted pasa ahora a C6 va a ser el mismo cuento ahora contactamos las apófisis articulares inferiores de C5 con las apófisis articulares superiores de C6 y así vamos a ir sucesivamente ok esa es la unión sigapofisaria entonces cuáles son los movimientos que realiza esa psicopofisaria porque son más que todo de tipo artrovia entonces acuérdense que teníamos vamos acuérdense que teníamos que eran las inferiores de la vértebra de arriba con las superiores de la vértebra de abajo vamos a tener que eso realizan unos movimientos ok las carillas inferiores de la vértebra supras de arriba se deslizan anterior y superior esto es por lo menos cuando usted realiza la flexión de tronco si vamos a tener que las sigapofisarias hacen esto ya vamos a ver no sé no consigo algo esto esto que está aquí vendría siendo mi apófisis articular inferior de la vértebra de arriba acuérdense que apófisis articular inferior de la vértebra de arriba y apófisis articular superior de la vértebra de abajo apófisis articular inferior y apófisis articular superior vamos a tener que la que se desplaza cuando cuando hay movimiento de la siga apófisaria es la vértebra de arriba en su carilla inferior ella se desliza como si fuera una patineta ella hace esto como si estuviéramos en una rampa tipo skatepark cuando usted agarra y va con una patineta y sube una pendiente una inclinación vamos a tener que la carilla articular inferior de la vértebra de arriba desliza hacia anterior y superior con respecto a la cara superior de la vértebra de abajo en resumidas cuenta este desliza sobre este caballero que está acá como desliza hacia anterior y superior como si estuviera subiendo una colina usted está yendo hacia anterior si usted va caminando una subida usted está yendo hacia anterior entonces se está desplazando topográficamente hacia adelante y como es una pendiente hacia arriba usted está yendo hacia adelante y hacia arriba ya tenemos que la carilla inferior de la vértebra de arriba se desplaza hacia anterior y superior con respecto a la carilla de abajo a eso que se refiere que se desplaza anterior y superior cuando usted hace flexión cuando hace la extensión de tronco que va hacia atrás ahora es todo lo contrario va hacia posterior e inferior es por poner un ejemplo esa misma subida de una colina que usted estaba subiendo se estaba yendo hacia arriba se estaba yendo hacia superior y se está desplazando hacia adelante hacia anterior imagínese que ahora usted va a bajar esa subida usted la va a bajar caminando de espalda usted topográficamente se está desplazando hacia atrás porque está caminando de espalda y de paso si estás bajando la colina estás yendo hacia inferior te estás desplazando hacia posterior y hacia abajo y es el mismo orden hablamos de que se desplaza la carilla inferior de la vértebra de arriba con respecto a la carilla superior de la vértebra de abajo tener mucho cuidado con esto de la carilla perdón con lo de la carilla inferior de la vértebra de arriba porque puede ser un poquito confuso ok entonces tenemos la siguiente situación allá tenemos cuando realizamos las inclinaciones ok ok acuérdense que teníamos dos apófisis articulares arriba dos apófisis articulares abajo cuando usted realizaba la flexión bueno eran las dos de arriba que se desplazaban hacia anterior y superior cuando regresaba la extensión las dos se iban hacia 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 abajo y hacia posterior que eran las carillas de abajo perdón las carillas de abajo de la vértebra de arriba que se desplazaban sobre las carillas superiores de la vértebra de abajo ya son las que hacen era como esta estas superiores de la vértebra abajo ya no se mueven ya están vamos a decir que estáticas entonces ocurre vamos a decir distinto cuando yo hago una inclinación y cuando inclinación hacia la derecha por poner un ejemplo vamos a tener que eran dos cuando yo hago la inclinación hacia el lado derecho vamos a ponerle ese ejemplo vamos a tener que la carilla derecha porque tenemos acuérdense que eran dos superiores y dos inferiores hay una derecha y hay una izquierda para arriba y hay una derecha y una izquierda para abajo entonces hablando de las de abajo que son las que se mueven cuando yo hago una inclinación hacia la derecha la carilla del lado derecho vean que aquí lo marqué carilla pero ya entonces ah bueno sí pero vamos a marcarlo aquí la carilla derecha ahí queda donde vamos a concentrar primeramente eso que hay que lo escribir en otro lado pero cuando yo hago la inclinación derecha la carilla inferior derecha pues son dos articulares inferiores acuérdense hacia arriba y hacia adelante hacia abajo y eso cuando yo hago la inclinación derecha vamos a tener que esta carilla la derecha se va a ir hacia inferior y posterior de hecho si se acuerdan eso fue lo que explicamos en extensión ella se va hacia inferior y hacia posterior vamos a tener que este movimiento por cierto es la combinación de estos dos de anterior superior posterior inferior vamos a tener cuando yo realizo la inclinación derecha la del lado donde estoy inclinando se va hacia posterior inferior se va hacia atrás y hacia abajo pero la del lado izquierdo se va a ir hacia anterior y superior vamos a decir que totalmente se contraponen una carilla va hacia abajo y hacia atrás y otra carilla va hacia abajo y hacia arriba es como si ustedes separen toda la inclinación de la colina que estaba subiendo y usted agarre y usted echa una pierna para atrás claro para ahí echa una pierna para atrás y otra pierna la echa para adelante vamos a tener que una parte está yendo hacia anterior y superior y otra parte está yendo hacia atrás y hacia abajo entonces tenemos que en la inclinación si la hago del lado derecho la carilla inferior derecha se va hacia posterior e inferior y la carilla izquierda se va hacia anterior y superior vamos a decir que ellas se van en sentidos contrarios ok si la hago del lado izquierdo entonces acuérdense que del lado de inclinación escondos se va hacia posterior y inferior. En el caso de la carilla izquierda se va hacia posterior inferior y la derecha se va hacia anterior y superior. Aquí marqué lo de la rotación que ocurre lo mismo. Otro medio de estabilización pasiva que permite la unión de distintas porciones de la vértebra. Una cosa, cabe destacar que tenemos esas dos principales articulaciones entre cuerpos vertebrales y las siga apofisares. En conjunto esos deslizamientos que hacen las siga apofisares y los que hacen los entre cuerpos vertebrales, ellas en global es lo que me permite el movimiento de flexión-extensión. Vamos a decir que el movimiento de flexión-extensión es la resultante de los deslizamientos de las siga apofisares y de las entre cuerpos vertebrales. Tenemos otros ligamentos que viene siendo este súper importantísimo. Se le conoce como el ligamento amarillo que tiene varios áceas. Entonces, él tiene una parte superior, una porción inferior, ahí tenemos su origen-inserción. El único que quiero destacar que a veces no suele entenderse es el extremo medial. Se une en la línea media con su homólogo contralateral. Vamos a dividir esto en derecho y en izquierda. ¿Sí? Entonces, tenemos, vamos a tocar este ligamento en amarillo. Borde superior. Se inserta en la lámina, ahí dice en la cara anterior, pero no importa, se inserta en la lámina de la vértebra supradyacente. Vamos a hablar de que esto es C4, C5, este es C3. Entonces, vamos a hablar del ligamento amarillo de C4. ¿Sí? Entonces, se inserta en la lámina de la vértebra supradyacente. Vamos a dividir esto en C3, va a ir haciendo aquí C4 y este va a ir haciendo C5. Ok. Ella nace de una lámina, ¿sí? Entonces, ella se une a la lámina de la vértebra de C3, se une a la lámina de la vértebra supradyacente, de la vértebra que está arriba de ella. El borde inferior de este ligamento amarillo se inserta en el borde superior de la lámina de abajo. Él se inserta en esta lámina que está aquí abajo. ¿Sí? De C4, hablando del ligamento amarillo de C4, él se inserta en la parte de C3, se va hacia arriba para insertarse en C3 y vamos a tener que la porción inferior se va hacia abajo para insertarse por encima de C5. ¿Ok? El extremo medial se une con su homólogo se une en la línea media con su homólogo contralateral. Esta es la línea media de lo que yo marqué al inicio. Si se dan cuenta, usted tiene ligamento amarillo de ambos lados, no es de un solo lado, este es el lado izquierdo. ¿Sí? Y este es el lado derecho. Estamos hablando del ligamento amarillo de este lado, hablemos de este lado que ocurre lo mismo, este se va para allá arriba, este otro se va para allá abajo. Tenemos ahora, ya resolvimos borde superior y borde inferior. El extremo medial, hablamos de que se va con su homólogo en la línea media. Hay una fibra que se va hacia la línea media de este lado y otra fibra que se va hacia la línea media en este lado. ¿A eso qué se refiere? Se une en la línea media, o sea, ellas convergen, vamos a decirlo, se va hacia la línea media para tocar con su homólogo contralateral. Eso es lo que se quiere referir, ¿Ok? Que su porción medial se va hacia la línea media y contacta con el del lado derecho y el del lado derecho contacta con el del lado izquierdo. Tenemos dos fibras hacia arriba, dos fibras hacia abajo, tenemos que hacer como esto, terminar como de compactarse para hacerse muy sólido y la porción lateral se une a las articulaciones sigapoficiales, vamos a decir que se une aproximadamente, que se va aproximadamente por aquí, que es la articulación sigapoficiales, ¿Ok? Se puede encontrar desde el hacha hasta el sacro, su cara posterior corresponde al espacio epidural y su cara posterior está cubierta por músculos erectores. Su coloración ligeramente amarillosa es debido a la presencia de elastina. Entonces, creo que sale ahorita en la siguiente diapositiva algo, ah bueno, ahorita lo tocamos. Entonces, este ligamento amarillo, para que entiendan más o menos, porque son muchas fibras, es como disperso este ligamento, veanlo como cuando en fiestas de niños, que hay el palito con el que le pegan a la piñata, ese palito a veces suele estar adornado, suele tener como una especie de cintas de colores, o sea, ellas van más o menos, a veces le colocan uno, a veces le colocan dos, hay unos que van como cruzadas, hacen como una especie de espiral en el palito, color, no sé, azul y rojo, es como una especie de espiral, pues así es el ligamento amarillo, él va como en espiral, pero él va en espiral haciendo que, cuál es la importancia de este ligamento, él va en espiral porque él hace como una especie de protección para el ligamento, para la médula espinal, ok, él protege a la médula espinal, unión entre apófisis espinosas, ¿sí? Hablamos de que estaba por el ligamento supraespinoso, en cervical se le conoce como nucal, tenemos un interespinoso que va por dentro, supraespinoso va más que todo por el vértice que es esto, y el interespinoso va por dentro, ¿sí? Que es esto que está aquí, aquí estaría el interespinoso y aquí estaría el supraespinoso, cuidado con confundir con el músculo supraespinoso, la unión de apófisis transversa en cervical se sustituye por músculos y ligamentos intertransversos, tenemos principalmente ligamentos intertransversos, tenemos un ligamento intero intero y otros segmentales, comportamiento biomecánico de los ligamentos, ¿ok? Bueno, aquí yo pongo parar a alguien para inclinación, para que se entienda, pues, siempre lo hago en clase así, pero bueno, en tal caso cuando tengamos inclinación va a ocurrir lo siguiente, de hecho, teníamos y se dieron cuenta, ligamento longitudinal anterior, longitudinal posterior, por lo menos de los que yo quiero destacar para comportamiento del mecánico, superespinoso, interespinoso, amarillo, no sé si me estoy saltando alguno de los que yo quiero destacar, no son los longitudinales, superespinoso, interespinoso, pero por ahí tengo el lente de transversos, ok, por el lente de transversos por acá, intertransversos, por topografía, solo tenemos un ligamento anterior, por topografía, tenemos todos estos ligamentos posteriores, y por topografía tenemos este que es lateral, entonces cuando yo hago flexión, vamos a tener que se acorta el ligamento anterior que es longitudinal anterior, lo voy a repetir esto esta vez en la extensión, si lo hago muy global, cuando hago flexión, el ligamento longitudinal anterior se acorta, el ligamento anterior, y los posteriores se tensan, es decir, vamos a tener que el longitudinal posterior que el superespinoso, perdón, que el interespinoso, y que el amarillo, cuando yo hago flexión se van a tensar, se acorta el longitudinal anterior, longitudinal posterior, superespinoso, interespinoso y amarillo, se tensan, cuando yo hago extensión es todo lo contrario, aquí es donde lo digo más global, vamos a tener que el ligamento anterior se tensa y los posteriores se acortan, cuando yo realizo inclinación, que son movimientos laterales, vamos a tener que si lo hago en la inclinación derecha, en el lado derecho, vamos a tener que el intertransverso del lado derecho, porque tenemos intertransverso en ambos lados, cuando yo hago la inclinación derecha, el ligamento intertransverso derecho se acorta y el izquierdo se tensa, cuando yo hago la inclinación izquierda, el ligamento intertransverso izquierdo se acorta y el derecho intertransverso se tensa, en las rotaciones vamos a tener que ocurre lo mismo para el ligamento intertransverso, si es una rotación hacia el lado izquierdo, vamos a tener que se acorta el izquierdo y el derecho se tensa, si lo hago en el sentido contrario, el derecho se acorta y el izquierdo se tensa, es estabilización activa, hablamos de un breve recuento muscular anatómico, vamos a hablar del grupo muscular posterior, vamos a tener que esto se dividir por capas, hablamos de la capa más profunda, los músculos más pequeñitos de la columna vertebral que se le conoce como sistema transverso espinoso o músculos monosecumentarios o facetarios o músculos de las correderas vertebrales, vamos a tener tres principales, esto es muy importante porque alumnos del séptimo se meten de pronto en el sistema transverso espinoso y quedan en el aire, hablamos de que son estos tres músculos, los rotadores multifido y semiespinoso, es importante que sepan cuál es el sistema transverso espinoso, esos rotadores conocidos como laminares, esos multifidos conocidos como espinoso, sistema transverso espinoso, el mismo nombre te lo indica, va de la apófisis transversa a la apófisis espinosa, va de aquí a aquí, claro, uno más amplio que el otro, hay unos que toman tres y cuatro niveles, pero, entonces, actividad tónica y estabilizadora, vamos a decir en general la función de ella aunque ayudan a la extensión, una disfunción de los mismos me genera pseudorotaciones escolióticas, hablamos de que la ventura no puede estar estabilizada y es cuando se empieza a inclinar y me genera esa inclinación del raque, patológica por supuesto, entonces, tenemos una capa y ahora, aquí hay algo que, esta también era una capa media, esta que está aquí, que vendría siendo estos músculos que se le conocen como los principales paravertebrales o conocidos como la masa común o los erectores de la columna, por lo tanto, tocamos esto que está aquí, pero son conocidos como el dorsal largo, ¿sí? Dorsal largo, no ancho, aquí lo especifique, dorsal largo, no ancho, suele haber confusión con eso, el nombre más común para conocerlo es el longísimo, ¿ok? Pero la tarea lo describe como dorsal largo, tenemos longísimo a nivel cervical, dorsal y lumbar, por supuesto, vamos a tener un músculo espinoso, conocido como epiespinoso, vamos a tener el costal lumbar o simplemente sacro lumbar y tenemos el interespinoso, tengo una capa intermedia, ¿ok? Estos son importantes estos músculos porque me piden una anterolistesis o una retrolistesis, estos músculos me estabilizan en los cuerpos vertebrales para que, vamos a decir que esto aquí es anterior y aquí es posterior, para que los cuerpos no se displacen de su lugar, simplemente ellos hagan sus movimientos y estén aquí, no se vayan ni muy adelante ni muy atrás. Otra parte de la capa media, los músculos cerratos, inferior y posterior, y una capa superficial donde vamos a encontrar al dorsal ancho y al cuadrado lumbar según las gilografías. Aquí tenemos la distribución de las capas, la primera, la segunda, la tercera. Aquí es donde teníamos yola. Aquí tenemos la primera que eran los músculos del sistema transverso espinoso y aquí en la segunda donde estaban los paravertebrales y parte de los cerratos, lo que pasa es que no los señale yo mismo, porque te imagino no los señalan así, sino que yo mismo coloque los numeritos. Esta sería la capa media, la capa profunda, la capa más externa o superficial. En este caso, en la parte anterior tenemos los siguientes grupos musculares, tenemos el oblicuo interno, tenemos el oblicuo externo, algunos también lo verán en la parte lateral porque ellos son ligeramente laterales. Tenemos el transverso abdominal, piramidal del abdomen y el recto abdominal, ¿ok? Que este piramidal del abdomen suele ser agenésico, es decir, que ustedes pueden hacer o no con ese músculo. Aquí tenemos por lo menos, perdón, tenemos parte de lo que son los oblicuos, estos que están aquí, aquí tenemos transverso abdominal y aquí tenemos recto abdominal. ¿Qué hago mención aquí? Hay unos que hablan de que recto abdominal se divide en una porción superior y una porción inferior, hay unos que dicen que los abdominales superiores son abdominales inferiores. ¿Ok? Por lo menos yo anexo que la única dilografía donde he leído eso de abdominales superiores e inferiores es en el libro de pruebas de actitud física de Emilio Martínez López. De resto, no es una dilografía donde habla de abdominales superiores e inferiores, como usted quiera decir bíceps superior, ¿sí? Porque usted tiene el bíceps aquí y aquí, ah, mira, esta es la porción superior, esta es la porción inferior, usted no puede desociar así, todavía se habla del origen de inserción, pero con todo y eso, el músculo es una unidad completa. Entonces, ahí pongo énfasis en flexión corsofemoral, ah, porque es un ejemplo de que las personas que se acuestan en decúbito supino y hacen la flexión de cadera están trabajando en los abdominales inferiores. No estoy diciendo que no estén trabajando en los abdominales, pero vuelvo otra vez a eso de disociar si es un abdominal superior o inferior, hay que tener mucho cuidado con eso. Función alterna de los oblicuos, porque cabe destacar que todos estos músculos, excepto el transverso abdominal, este hace flexión, este hace flexión y este hace flexión. Vamos a ver que los oblicuos también realizan inclinación, ellos también hacen inclinación, hacen inclinación. Entra un rato vamos a explicar la función del transverso abdominal, pero además de los oblicuos de ayudar a la flexión y la inclinación, ellos tienen un componente rotatorio. ¿Sí? Vamos a ver si hay algo aquí. Bueno, eso siempre suele ser un poquito más complicado de entender. aquí dice el significado de la foto, bueno, yo siempre lo hago como una especie de entendimiento de que hay gente que cuando están realizando típicos ejercicios abdominales en las salas de musculación suelen empezar a tocar como para generar confianza, qué sé yo. Sí, hay unos que no lo saben, pero, bueno, hay unos que lo hacen y ni siquiera están esperando una respuesta científica, pero en entrenamiento físico esto puede ayudar a estimular la musculatura para una mejor realización. Hay unos que lo hacen nada más por, no sé, esa sociabilidad que se genera en el gimnasio de que, mira, yo te ayudo aquí, le tocas a la persona, nada más como por físico, por parte social o que no por ciencia, pero, función de la rotación, en la rotación. Cuando yo realizo una rotación izquierda, esto es importante, bueno, ya lo echarán para atrás una y otra vez, vamos a tener que ellos actúan de manera cruzada, vean que tenemos omblico interno, que son los que están más mediales y oblico externo, los que están más laterales. A lo siguiente, cuando yo realizo una rotación izquierda, me desplazo mi tronco hacia el lado izquierdo, vamos a tener de que el oblicuo interno del lado izquierdo, que es el lado donde estoy realizando la rotación, el oblicuo interno izquierdo se contrae y el oblicuo externo derecho también se contrae. ¿Cómo se le llama eso? Hablamos de cuando yo realizo una rotación izquierda, se contrae el oblicuo interno homolateral y el oblicuo externo contralateral. ¿Qué me quiere decir eso? Si yo estoy hablando de una rotación izquierda, cuando yo hablo de homolateral, es del mismo lado. Cuando yo hablo contralateral, es del lado contrario. Si yo realizo rotación izquierda y digo que se contrae el oblicuo interno homolateral, ¿a cuál me estoy refiriendo? Oye, mira, si yo estoy haciendo una rotación izquierda y él me está haciendo homolateral, estamos hablando del mismo lado. Ah, entonces se contrae el oblicuo interno izquierdo. Si yo hiciera una rotación derecha, yo digo se contrae el oblicuo interno homolateral, tendría que hacer el oblicuo interno a derecho, porque la rotación es derecha. Entonces volvemos a la de la izquierda. Si yo hago rotación izquierda, desplazo hacia el lado izquierdo, se contrae el oblicuo interno homolateral y vamos a tener que se contrae el oblicuo externo contralateral, es decir, el oblicuo externo derecho. Si yo estoy hablando de rotación izquierda, hablo del oblicuo externo contrario. Ahora completo la idea. Si yo roto hacia el lado izquierdo, se contrae el oblicuo interno homolateral, es decir, el oblicuo interno izquierdo en rotación izquierda, y se contrae el oblicuo externo contralateral al movimiento. En tal caso, vendría haciendo el oblicuo externo derecho. Ellos se contraen más o menos así, oblicuo interno y derecho. Si yo hago la rotación izquierda, se contraen estos, así esto. Eso si yo hago la rotación izquierda, si yo hago la rotación derecha, sería ahora así. Porque el oblicuo interno y el oblicuo externo tienen que hacer acciones cruzadas para poder traccionar distintas partes del tronco, ellos actúan contrarios, ok? Rotación izquierda, oblicuo interno izquierdo y oblicuo externo derecho. Rotación derecha, oblicuo interno derecho, oblicuo externo izquierdo. Entonces se le dice más técnicamente homolateral y el contralateral, ok? El transverso abdominal, que lo quité es la parte de flexión de tronco, no se trabaja más que todo de manera motriz, sino que su función es más que todo refleja y tónica. ¿Y cuál es la función de él? Hablamos de que ellos se encargan de mantener las vísceras abdominales, la región abdominal, ok? Es como una especie de fajita, vamos a decirle así. El más claro ejemplo para esto es que cuando usted realiza una contracción isométrica como un plank, una plancha que se coloca hacia abajo por gravedad, si usted se coloca boca abajo, sus vísceras abdominales, o sea, casi todo el contenido de su cuerpo tiene la tendencia de irse hacia abajo, y eso lo porque usted tiene sus manos ahí apoyadas. Cuando esas vísceras abdominales caen, este músculo, cuando él detecta, él es como un saquito que está ahí, cuando él detecta que estas estructuras caen, él dice, mira, la cosa está cayendo, vamos a contraer y nos vamos a llevar eso para allá arriba, esa es la función de refleja y tónica, una vez que él está ahí tranquilo por la vida, pero cuando él siente que las cosas caen, de las vísceras abdominales caen, él agarra, mira, vamos a recoger esto para que no se caiga de su lugar, ok, entonces, esa es su función, mantener las vísceras abdominales, se puede trabajar, no haciendo flexión de tronco, sino con contracciones isométricas, haciendo, estimulando ese músculo, o con una técnica más avanzada como gimnasia abdominal hipopresiva, que eso, bueno, lo podemos dejar ahí, hablamos de la relación, relación, perdón, entre el correcto funcionamiento y la disfunción, ok, esto es muy importante con respecto al, 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 transgreso abdominal, ok, primero yo destaco esto que está aquí, componentes ergogénicos y componentes compensatorios de inactividad fisiológica, vamos a poner un ejemplo, usted tiene, y hablamos del músculo transverso abdominal, que algunos lo llaman faja abdominal, sí, él está ubicado topográficamente en la parte anterior, en la parte posterior, usted tiene también una faja toracolumbar, y hablamos de esa condensación de la fascia toracolumbar, muchos la habrán escuchado, sí, cuando hay origencia son por lo menos de glúteos, de cierta musculatura, tenemos, si usted dibuja una persona, entonces tiene una persona y entonces tiene una fajita anterior y una fajita posterior, sí, entonces que me mantiene todas mis estructuras bien compensaditas ahí en el centro, sí, entonces, usted tiene su faja fisiológica, vamos a decirle faja, ok, o podemos hablar de un sostén, uno tenemos una anterior y uno posterior, no tenemos uno lateral, son simplemente músculos que están ahí sostenidos, entonces, usted tiene una una faja fisiológica, la cual usted puede trabajar, porque hay formas para trabajarlo, ok, por lo menos la del transverso abdominal se puede trabajar de esta forma, sí, de hecho la gimnasia abdominal hipopresía es mucho mejor, son técnicas de formación externa de posgrado, pero se muestra que tienen muy muy buen efecto, entonces, hay gente hablando de esto que dice componentes compensatorios responsables de inactivación fisiológica, hay gente que utilizan fajas de uso comercial, la típica faja que usted se coloca desde afuera, entonces, para hacer mejor el ejercicio y todo aquello según las recomendaciones, es un tema muy controversial, pero, hay muchos estudios que no abagan su utilización, entonces, usted se coloca esa faja todo el tiempo, hay personas que se van a su casa y la tienen puesta por X o por Y, se caen, no, yo me la quito después y dicen, es chévere, pero mientras usted está haciendo ejercicio, usted cuando se coloca esa faja y aprieta eso, usted está inactivando, está disminuyendo la actividad de esta faja y esta faja que está acá, ¿sí? Vamos a decir que las está suprimiendo, entonces, una vez que usted quiera dejar la faja y usted empiece a hacer ejercicio y empiece a sentir dolor o empiece a sentir de que el ejercicio no se ejecuta de manera igual, o sea, mira, pero ¿qué pasó? inhibiste tanto tus fajas fisiológicas porque las estabas suprimiendo porque estabas usando una faja externa que eso me genera desequilibrios ante los posteriores, ¿sí? Tanto anterior como posterior, suele haber desequilibrios anterior o posterior muchísimo más complejos de lo que podemos abarcar porque usted usa un elemento externo en vez de trabajar la fisiológica la que ya tiene, la que tiene que trabajar para que le genere un efecto a largo plazo, ¿sí? Esto no me acuerdo por qué lo coloca aquí abdominales en su pino, ¿a qué voy? Prácticamente lo que usted necesita, claro, en excepción de casos patológicos, pero lo que usted necesita, su cuerpo se lo da, eso es por lo menos el uso de componentes ergogénicos que no es que están mal usados, simplemente ellos lo que hacen es acelerar el proceso, pero todos los nutrientes, si usted come, por supuesto, que necesitan sus células para poder realizar una actividad, su cuerpo lo modifica y da el ATP y todo aquello, su cuerpo se lo da, ¿ok? Entonces, no es que está mal usar un componente ergogénico, habla ese de suplemento y todo aquello, sino que ellos lo que hacen es acelerar un proceso, ¿ok? Entonces, pero en general todo su cuerpo lo tiene, al igual que lo de la faja, su cuerpo tiene su faja fisiológica, lo que hay es que trabajarlas correctamente, ¿ok? Eso, lo de los equilibrios anteroposteriores, me genera lo que se conoce como error de engrama, hablamos de un error de la activación muscular y ellos no se suelen activar igual porque usted los inhibió, ¿ok? Lo cual me genera disfunciones, es decir, desequilibrios anteroposteriores, no se ejerce la función y a veces es muy común generar prolapsos viscerales, ¿por qué? Yo les mencioné que el transverso abdominal, cuando cae el contenido visceral, él se contrae, ¿sí? Pero si usted estuvo usando mucho tiempo la faja, la externa, la comercial, usted impidió de que su faja abdominal natural, ella se activara, ella estuvo mucho tiempo sin usar, se dice, bueno, mira, me retiro, dijo ella. Cuando usted se quita la faja y usted tenga movimientos, o tenga la tendencia de que las píceras se vayan hacia anterior, ese músculo no se va a contraer, las va a mantener en su lugar, sino que simplemente se va a desplazar hacia anterior y ahí se va a quedar. Y ahí es donde viene el prolapso, ¿sí? Grupo muscular anterolateral. Sí, ya lo habíamos mencionado algunos con el oblicuo interno y externo, algunos agregan al psoas, ¿sí? Y hablamos de cuadrado lumbar. Estos músculos que hacen más que todo es inclinación. Tenemos que el psoas, su porción iría casi a flexión de cadera, pero ella también tiene una función en columna, pues que es la de la inclinación, la de los oblicuos, ya sabemos que ayudan a hacer la flexión, inclinan y bueno, pues estamos en la función de inclinación y hace la rotación que ya habíamos visto. Y el cuadrado lumbar, él me hace inclinación y también, esto es importante, tenemos cuadrados lumbares que son estos chiquiticos que están cerca de la pelvis, son dos. Entonces, ellos hacen inclinación, si uno me inclina de este lado y otro me inclina del otro lado. Entonces, eso es cuando se activan de manera unilateral, si el de izquierda me inclina el lado izquierdo y el derecho me inclina hacia el lado derecho. Pero si usted contrae los dos al mismo tiempo, eso se le llama bilateralmente, la contracción bilateral del cuadrado lumbar me ayuda a generar extensión, ¿ok? Entonces, hiperactividad del cuadrado lumbar, inflexión a favor de la gravedad, no me acuerdo para qué coloque esto aquí. Entonces, hablamos de algo que se le conoce como sistema de estabilización lumbopélvica, según FEDA, que es la Federación Fitness, a nivel de España, entrenamiento funcional y una ponencia donde hay información de estos caballeros acá. Y hablamos de núcleo de estabilización lumbopélvica. Hay unos que conocen el término core, ¿sí? Hablan de lo que es la región abdominal. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado cómo utilizar ese término core, porque si usted lo lleva a distintos, vamos a decir, diccionarios o entidades que definen el término core, como hablamos en la Real Academia Española y en la Universidad de Cambridge, ¿sí? Este es de la RAE, la Real Academia Española y este es de la Universidad de Cambridge. Y ustedes hablan de que cuando hablas del término core, hablas del núcleo rígido de una fruta, ¿sí? Cuando hablamos, según la Universidad de Cambridge, el núcleo líquido de la tierra. Cuando usted habla de el core de la zona abdominal, usted habla de estabilidad. Siempre, no, mira, utiliza el core para que te genere estabilidad. Cuando usted habla de estabilidad, cuando hablamos de rígido, rigidez, cuando hablamos de líquido, líquido se asemeja a la altitud, a mucho movimiento en realidad. Hablamos de que estos dos polos, ninguno de estos dos polos, me asemeja a lo que es estabilidad. De hecho, principios osteopáticos y de terapia manual hablan de que la rigidez se asocia a disminución de la amplitud articular. Así que, núcleo rígido de una fruta no nos compete. O sea, la palabra rigidez no se asemeja a lo que estamos buscando. Y cuando hablamos de core por la Universidad de Cambridge, que es núcleo líquido de la tierra, que se asemeja a la altitud, habla de que hay principios del doctor en sus técnicas de estiramiento durante el movimiento y al inicio. Ellos hablan de que tú no puedes realizar este tipo de técnicas o hablar de estabilidad. O vamos a decirlo como lo dijo, habla de que es imposible usar en articulaciones inestables. O sea, mucha latitud me genera inestabilidad. Entonces, mucho no es estabilidad. Poco tampoco es estabilidad, lo que vendría siendo rígido. O sea, mucho movimiento y poco movimiento no nos sirve los dos, ponemos un término medio, ¿ok? Entonces, el término core es como a veces mal empleado. Todos sabemos qué queremos decir, pero no se utiliza correctamente. Entonces, hablamos de que el término más correcto que describe Mario y Sando es estabilidad central dinámica funcional. ¿Sí? Entonces, una alteración sensitiva alterada, eso es ya redundante, ya sea por uno o dos polos, la latitud o la rigidez no permite la estimulación proprioceptiva elemental para el proceso neurológico y mecánico de la estabilidad, que es lo que les estaba diciendo. El polo de latitud no nos sirve y el polo de la rigidez tampoco nos sirve. Necesitamos algo más, algo que asemeje más normalidad como lo es estabilidad central dinámica funcional. Entonces, tenemos las divisiones del core que vendría siendo, volviendo al término corporal, es enfatizar en qué significa, ¿ok? Hablamos de músculos del core externo, de la capa más superficial, igual dentro de ella había, o hay unos más profundos y otros más superficiales, ¿ok? Hablamos del recto anterior, oblicuo interno y externo, y cuadrado lumbar que conforman el core externo. Y el core interno vendría siendo músculos monosegmentarios si se acuerdan de los transversos espinosos, pues son esos, el diafragma, transversos del abdomen y músculos del suelo pélvico, específicamente perimetrasverso, ¿ok? Hablamos de algo que se llama pilares de integración, ¿ok? Que vendría siendo la conexión de la zona central y los segmentos apendiculares. Requisitos para hacer un pilar de integración, tener contacto con la columna vertebral y tener contacto con algún segmento apendicular. Este núcleo de estabilización lumbopélvica o el core, un centro de estabilidad dinámica funcional, todo movimiento, se habla de que todo movimiento en algún momento parte de la zona central o si no parte de ahí es el que me genera estabilidad, ¿ok? Entonces, por poner un ejemplo, que cuando yo realizo movimientos de flexión de hombro, así como este, capaz no está partiendo del centro abdominal o capaz sí, pero para usted realizar esto, para realizar muchos movimientos apendiculares, su raquiz tiene que estar totalmente centrado, ¿quién es el que mantiene ese raquiz totalmente centrado en la región abdominal? Y claro, parte de musculatura antigravitatoria, pero ese centro siempre tiene que estar activado, ¿ok? Entonces, hay algo que se le conoce como pilares de integración, que es lo que me comunica ese centro con los miembros superiores y ese centro con los miembros inferiores. Es como que le avisa, oye, mira, vamos a irradiarle fuerza o vamos a darle estabilidad a esta articulación allá de miembro superior. Entonces, eso se le conoce como pilares de integración. Para hacer un pilar de integración el músculo tiene que tener contacto con la columna vertebral, que es la columna, ella sea cervical, torácica, lumbar, saca, ¿sí? Tiene que tener contacto con la columna vertebral, es decir, ese músculo tiene que originarse aquí, originarse o insertarse. Y otro requisito es que tiene que tener contacto con algún hueso pendicular, es decir, miembro superior, miembro inferior. Entonces, este músculo tiene que tocar aquí, tiene que tocar aquí, y en tal caso abajo tiene que tocar aquí, y tiene que tocar aquí. Si se fijan en origen, si el son, usted piensa en uno, y por lo menos dorsal ancho puede ser uno del miembro superior. Hablamos de que toca las apófisis espinosas de vértebras y toca el húmero, es decir, toca columna, se cumple este requisito, toca columna, toca con hueso del miembro superior. En miembro inferior hablamos del glúteo mayor, que toca sacro porque sacro sigue siendo columna, y toca el femur, entonces ya tenemos que se cumple el requisito otra vez, aquí tenemos los músculos, pues por lo menos algunos, no son todos, por supuesto, tiene que tocar columna y tocar un hueso. Si hablamos de pilares superiores, tiene que tocar columna y tiene que tocar o escápula, o húmero, o radio, o cúbito, y así, no hay un músculo tan amplio tampoco. Si hablamos de inferior, tiene que tocar desde pelvis, o sea, desde columna con algún hueso de pelvis para abajo. Ya tenemos el dorsal ancho, tenemos el romboides, que también se origina en las apófisis espinosa y toca en la escápula, cerratón postero superior que también toca a nivel de columna y costillas y parte de sus prolongaciones. Tenemos pilar de integración inferior del psoas que tocan los cuerpos vertebrales y luego tocan el fémur. Tenemos el piramidal que él tocaba el sacro y luego toca el fémur, igual el glúteo mayor que lo mencionamos, cuadrado lumbar que también toca costillas, toca este, ¿sí? Aquí tenemos los rangos articulares a nivel de la columna, según Claudio Tabadella. En cuanto a anexas, ¿sí? Hablamos de la escoliosis como esa desviación lateral de la columna, ¿sí? Hablamos de que la columna normalmente está aquí, pero le puede desviarse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿ok? Puede notarse de dos formas según el lado de la desviación. Ya vamos a ver esto. Hablamos de que cuando este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, cuando se desvía hacia el lado derecho, a eso se le conoce como desviación dextroconvexa, dextro, cuando es al lado derecho. Y cuando se desvía hacia el lado izquierdo, vendría siendo desviación levoconvexa, ¿ok? Entonces, cuando se desvía al lado derecho, ya sea una escoliosis en cervical, en torácico o en lumbar, cuando es al lado derecho, es dextroconvexa. Es más específico decir una escoliosis dextroconvexa cervical o dextroconvexa torácica dependiendo de lo que salga. Y tenemos en este caso levoconvexa cuando el lado izquierdo, levoconvexa cervical o torácica lumbar. Entonces, este tipo de escoliosis se suele generar, si es más que todo a nivel torácico-lumbar, alteraciones viscerales, como estrenimiento, ¿sí? Por ese cambio estructural. Entonces, hablamos de que cuando la desviación tiene 30 grados, ya es un caso más de... de... más quirúrgico, pues. Vamos a decir que con fisioterapia no hay mucho que hacer. Hablamos de cuando es 10 grados, 15 grados, vamos a decir que es trabajable, ¿ok? Entonces, se opera el paciente en cual se ha artrodesas, es decir, se fija. Hablamos de artroarticulación. Desa o desis es fijación. Usted fija la articulación, ya sea cuáles son las que tenga que fijar en columna, con un material de estiocíntese, un metal, alguna placa de titanio, lo que sea. Entonces, hay otra cosa que tenemos para observar esto, que vendría siendo el test de Adams, ¿sí? Que usted agarre y coloca al paciente en bípedo, o sea, sin camisa, por supuesto, y le pide que se toque la punta de los pies y usted puede observar a nivel de la columna cómo se observa la desviación. Aquí tenemos las distintas... tipos de escoliosis según su causa. He de destacar que congénita es de nacimiento y idiopática es donde se desconoce por qué ocurre. Y hablamos de algo que vendría siendo la discopatía. Hablamos de patía, significa alteración, disco significaría a nivel de disco intervertebral, ¿ok? Engloba todo lo que es alteración del disco, ¿sí? En cuanto a enfermedades del disco, podemos encontrar las siguientes, las principales. Hablamos de protusión cuando el núcleo pulposo comprime el anillo fibroso. Ocurrirá algo más o menos así. Este es el disco intervertebral y este es el núcleo. ¿Sí? Ocurre esto. Él está generando una presión constante. El núcleo está generando una presión constante contra el disco. En tal caso, la herniación libre vendría siendo la siguiente. Cuando hay ruptura del ligamento vertebral posterior y el material escapa, sale del disco intervertebral. ¿Por qué es malo lo de lo lo de las discopatías? Porque cuando él sale, aquí están las fibras nerviosas. No sé si se recuerdan las raíces anteriores y posteriores. Cuando él sale, ese material comprime a las raíces nerviosas. Y ahí es porque las discopatías son malas. Cuando hablamos de la herniación migrado secuestrada, que vendría siendo esto, el material sale, ¿sí? Pero la agarra, aquí tenemos nuestras raíces nerviosas que puede comprimir, pero el material cae a otro nivel, se cae el nivel de abajo y comprime las raíces nerviosas de abajo. Esto es un caso muy crítico, ¿eh? Prevalencia de la herniación. Entonces, importante tener en cuenta la comparación del grosor de ligamentos longitudinales. Este es un tratado de osteopatía integral. Hablamos de movimientos funcionales diarios. Hablamos de biomecánica del disco. Ok. Aquí está lo que les mencioné de los que contactan con la raíz dando la sintomatología. Ok. Vamos a tener lo siguiente. ¿Por qué suele ocurrir mucho estas discopatías? Si se dan cuenta la discopatía como les estuve mencionando es más que todo en sentido posterior cuando contactan con esas raíces nerviosas. Eso va a partir primeramente de los movimientos funcionales diarios. De hecho, casi todos se dan cuenta de lo que realizamos en nuestra vida es con las tendencias a la flexión. Cuando estamos sentados tenemos la tendencia a ser flexores. Cuando nos levantamos las tendencias a la flexión. Es muy poco los movimientos que realizamos hacia la extensión de columna. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Por la biomecánica del disco. ¿Qué les había dicho cuando hablamos de la biomecánica del disco intervertebral? Que cuando usted realiza la flexión el núcleo pulposo se va hacia posterior. Entonces, es como un constante de choque. El núcleo pulposo se va a cada vez que usted hace flexión en choca. Y el choca y el choca y el choca y ahí es cuando va desgastando el anillo fibroso que es cuando ocurre la protusión. Hasta que llega un momento que sigue realizando flexión y flexión y flexión hasta que como momento rompe y el material sale haciendo lo que es la herniación libre. Entonces, es importante eso de los movimientos funcionales diarios ya que somos no es evitarlos porque es prácticamente difícil pero como somos seres muy flexores tienen la tendencia de que el núcleo sea posterior o sea posterior una y otra vez. Es muy rara la discopatía en sentido anterior. ¿Ok? Entonces, además de que no hacemos tantos movimientos en extensión como para que el núcleo se vaya hacia anterior hay algo muy importante que el ligamento longitudinal anterior ligamento longitudinal posterior. El ligamento vamos a decir que en anterior es muy raro que se pueda dar primeramente por eso que dije que no realizamos tantos movimientos de extensión. Entonces, partiendo por ahí de los movimientos funcionales vamos a tener otra cosa que es que el ligamento longitudinal anterior es mucho más grueso que el ligamento longitudinal posterior. entonces vamos a decir que estamos además de que realizamos movimientos hacia posterior el ligamento posterior que es el que tendría que ayudarnos a aguantar es menos grueso es decir estamos desfavorecidos. ¿Ok? Entonces, es importante tener en cuenta eso de lo la comparación de grosores en los longitudinales. ¿Ok? Suele ser más en sentido posterolateral de hecho esto es muy importante tener en cuenta porque vamos a poner aquí el disco ya él salió ¿sí? Él agarró vamos a poner primero aquí el disco este es el disco estamos viendo desde una vista superior esto es anterior y este es posterior lo estamos agarrando el disco y lo estamos viendo desde arriba entonces aquí está el núcleo cuando usted realiza el movimiento de extensión el núcleo se va para acá ¿sí? y ahí es donde empieza a generar ese choque importante tener en cuenta que la región central vamos a ponerlo así en la parte posterior usted puede dividir en unas porciones laterales y en una porción central ¿sí? la única parte más gruesa de ese ligamento posterior va a ser en la región central vamos a decir que comúnmente cuando el núcleo choca cuando ya logra salir él suele distribuirse así hacia posterior y lateral porque la región central no la puede vamos a decir como destruir vamos a decirlo así entonces la región central queda indemna cuando él sale posterior y lateral aquí por desgracia es donde pasan las raíces nerviosas entonces él sale hacia posterior y lateral y comprime la raíz nerviosa ¿ok? entonces suele ser más común en el sentido posterior y lateral es por ese déficit de grosor en la región central que es más grosita y en las regiones laterales más delgadita entonces el material va a buscar salir por la zona más débil ¿ok? entonces es donde vienen mucha gente muchos tratantes sean de salud o no son una persona que tiene hernia del disco y dice mírate los pies 10 veces por poner un ejemplo y lo que no entienden es que primero hay que cumplir ciertos periodos fortalecer de cierta forma es que si usted realiza ejercicios con la flexión ya habíamos hablado de que la flexión me genera desplazamientos hacia posterior del material del disco si usted tiene una hernia libre y usted hace la flexión de tronco usted está favoreciendo de que eso siga saliendo mucho más bueno ya está salido pero se cronifica ese proceso patológico que no es que tengamos que evitar los movimientos de flexión totalmente pero sí con mayor cuidado tenemos algo que se llaman las leyes de frayet ok yo ok ajá es muy sencillo la primera ley de frayet me dice lo siguiente esto no aplica para cervical inferior de C4 o C3 a C7 ok de resto de nuestra columna chévere él habla de que de una posición neutral de hecho que habla de easy flexion es de la posición neutral si usted quiere realizar una inclinación lo que pasa es que para ver vamos a decir que estas son las apófisis transversas si usted quiere realizar una inclinación ya sea derecha ya sea izquierda o sea lo que sea si usted quiere realizar una inclinación automáticamente su vértebra vamos a decir que inclino hacia el lado derecho cuando yo inclino hacia el lado derecho ella va a buscar rotar hacia el lado contrario por mecanismos compensatorios y todo aquello pero simplemente eso cuando yo realizo la inclinación hacia el lado derecho él hace la inclinación pero la vértebra a su vez aunque mantiene la inclinación va a hacer una leve rotación hacia el lado izquierdo es eso cuando usted inclina hacia un lado hacia el lado derecho ella busca rotar hacia el lado izquierdo y si usted inclina hacia el lado izquierdo ella busca rotar hacia el lado derecho eso es cuando respecto a la primera ley de Frayette la segunda habla de que ya no estamos en posición neutra de la columna sino cuando estamos o en flexión o extensión vamos a hablar de que si yo estoy en flexión y quiero hacer una inclinación si yo estoy en flexión y hago una inclinación la rotación va a ocurrir del mismo lado entonces la anterior era de que una posición neutral si yo inclino hacia el lado derecho rota hacia el lado izquierdo si yo hago una inclinación izquierda ella rota hacia el lado derecho en la segunda ley es si yo estoy en flexión y quiero realizar una inclinación derecha ella va a hacer una rotación derecha también y si yo estoy en extensión y hago una inclinación derecha ella va a rotar hacia el lado derecho también